Hola, buenos días a todas las sucursales, buenos días al Sionet y a todos sus clientes. Me es grato presentar por aquí las soluciones de Phoenix Contact alrededor de la parte solar. La parte solar es muy importante y vamos a dar pie o pauta para iniciar. Nosotros en Phoenix Contact, al ser una empresa alemana con más de 83 años en el mercado, nos distinguimos en ser una empresa líder en conectividad. Dentro de uno de los temas que vamos a tocar y lo van a ver es cómo proteger a los equipos solares. Todos los equipos que se comercializan en Al Sionet, tendremos la oportunidad de mostrarles cómo les ayudamos a todos los fabricantes en el mundo que tienen que ver con la parte solar. Empezaremos mostrando componentes muy específicos como controladores. Por ejemplo, para medir lo que son los famosos TCS, clemas tipo fusible, vamos a meter, por ejemplo, algo que hemos desarrollado para los principales fabricantes de paneles solares. Un sistema llamado Sionclics, en el cual nosotros hacemos interconexiones de paneles solares para los strings. Veremos la protección que se hace en los paneles solares en campo. Y también tenemos tecnología inalámbrica. En Phoenix juntamos con siete tecnologías inalámbricas. Nos ubica como una de las empresas más líderes en la parte de tecnologías. Y, por supuesto, nosotros, al haber desarrollado nuestro mercado hace muchos años, con el invento de la clema, a Phoenix Contact se le debe precisamente tal invento. Tenemos un brochure. Ese brochure lo estamos dejando aquí en la sucursal de Al Sionet para que ustedes les envíen un correo con toda la presentación y los elementos prácticos que voy a manejar en la misma. Por ejemplo, algo que sucede, algo muy importante. Cuando se conectan los paneles solares, se manejan cajas de strings. Entonces, en esas cajas de strings vienen insertados muchos equipos. Pero esos equipos que nosotros hacemos ya traen comunicación con Modbus. Por ejemplo, Modbus lo manejan muchos fabricantes. Ustedes manejan marcas que manejan equipo Modbus. Desarrollamos hace muchos años, más o menos como unos 8 o 9, este tipo de conector para una de las principales empresas de fabricantes de inversores. En este caso, SMA. Le desarrollamos el conector a SMA. Y entonces tenemos un conector ya con cierto grado de voltaje, 1,100 volts, con grados de IP68 y rangos de temperatura hasta los 80 grados. Debido a que nosotros comercializamos en todo el mundo, requisitamos paneles solares que muchas veces se comportan a temperaturas inferiores. Hablamos de menos 40 grados. Entonces, esto es algo muy importante. Poder cumplir estándares mundiales y poder lograr que un simple conector cumpla con las características más severas de condiciones ambientales. Por ejemplo, a los que desarrollan paneles solares, también tenemos un conector muy específico, precisamente teniendo grados de protección IP65 y esta caja es precisamente la que se llega a conectar dentro del grupo o paneles solares. Entonces, SunClix es la familia. En el mundo de solar se conoce como fotovoltaic. Muchas cosas van a conocer aquí con el término PB, simbolizando fotovoltaic. ¿Ok? Por ejemplo, hablando de clemas. Nosotros requisitamos clemas muchas veces que aguanten este tipo de temperaturas y condiciones. Clemas para la tierra, clemas para señalización de los equipos. Dentro de la parte, una de las partes modulares, nosotros tenemos transformadores de corriente. Como en estos casos se está empleando corriente directa o alterna, y las corrientes oscilan entre los 100, 200 o hasta los 400 amperes, o en algunos casos 1000, necesitamos muchas veces ser ordenados en el tablero de control. Y ustedes si se fijan, nosotros insertamos casi todos nuestros elementos en Rielding. Ese es un punto clave para nosotros. Muchas veces nuestros tableros llegan a tener una compactación tal que puede ser muy superada a otros fabricantes. Hay que ahorrar espacio, hay que tener cajas lo más sencillas posibles, pero en este tipo de clima se es fuerte. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un producto, sobre todo en el área donde se están moviendo los paneles solares en dos ejes. Recordar que cuando hacen el movimiento del panel, lo hacen en forma horizontal y en forma vertical. Entonces, se ha comprobado que en los sistemas solares, nosotros cuando tenemos un sistema de tracking de dos ejes, nosotros manejamos precisamente con un contactor de estado sólido, que esta es una de las innovaciones que creamos desde hace cuatro años, el contactrón, el primer contactor de estado sólido, que tiene, puede arrancar hacia la derecha, puede arrancar hacia la izquierda, puede proteger del motor y puede también tener una entrada para paro de emergencia. Ustedes recordarán que los contactores tradicionales tienen un contactor, tienen el otro contactor para el otro giro, tienen un enclavamiento mecánico y aparte ustedes agregan el relevador bimetálico. Bueno, vean la innovación de Phoenix. Aquí está. Esta innovación de Phoenix representa para el mercado europeo mayor tiempo de vida. En la norma de los contactores IEC, cuando hablamos de ahorrar energía, ahorrar pesos a la larga, este contactor anda en los 30 millones de maniobras, contrario a la tecnología IEC, que muchas veces llega a ser de 3 millones de maniobras. Dura 10 veces más este contactor. Entonces, obviamente la tecnología lleva sus pasos. Nosotros ahorita tenemos tecnología 0.6 amperes, a 2.4 y a 9 amperes. Entonces, este producto nos va a servir precisamente para mover los paneles solares. Tenemos otra cosa, una innovación muy fuerte. Nosotros manejamos para hacer el control en los paneles solares, controladores que manejan protocolos de comunicación. Pero nosotros creamos estos controladores con algo muy especial, memoria CSV. Algunos de ellos tenemos con memoria SIM para la comunicación GSM, donde hablamos envío y recepción de mensajes, pero también hablamos del envío y recepción de datos. Porque han de saber que cuando yo ubique este controlador y empiece a censar las corrientes de los paneles, tengo que enviar las informaciones vía los protocolos HTTP, FTP, FTP, SMNP, SNMP. Todos esos protocolos que acabo de mencionar tienen que ver precisamente cuando se instala un campo solar en la comunicación remota. Y esto hace que este tipo de controladores de bajo consumo contra otros controladores tengan una relevancia tremenda. Entonces, aquí nosotros podemos tener un controlador hasta 4,000 puntos IOS. Es importante. Cuando se hace un campo solar, hay subestaciones. Entonces, en cada una de las subestaciones, lograremos conectar o poner uno de estos controladores precisamente para saber los datos que hay en la subestación. Poder conectar estos controladores vía Ethernet es un punto esencial. Y la parte más interesante es que estos controladores tienen servidor web, lo cual me permite con cualquier tipo de dispositivo móvil que tenga Internet Explorer poder estar viendo el campo solar o el área solar o la subestación. Entonces, esto es un punto clave. Nosotros, como les decía, muchas veces el que va a invertir en un campo solar o en unos paneles solares, pues obviamente tiene que llegar a un punto de ruptura donde esa inversión ya se hizo una ganancia. Muchas veces esas inversiones se ven desfavorecidas con la presencia de rayos y picos de voltaje y también corrientes fuertes. ¿Correcto? Entonces, hay que proteger la instalación contra picos de voltaje, contra rayos y también hay que protegerla contra picos de corriente. Ustedes recordarán que los interruptores termomagnéticos protegen la parte térmica y la parte magnética, sobre todo en la parte de corriente. Entonces, esto me hace ahorita para que ustedes tomen una reflexión a partir de la siguiente parte de la presentación ¿Qué es lo que sucede en los paneles solares? ¿Y dónde debemos de proteger? Entonces, recordar que en una instalación solar está toda la parte de directa y toda la parte de alterna. En medio se encuentra el famoso inversor o convertidor. Entonces, veamos lo que va a ocurrir. Cuando nosotros identificamos las zonas de irradiación solar y un país como Alemania, que ya lleva más de 7000 megawatts instalados, y nosotros apenas estamos contando aquí en México con nuestros menos de 20 megawatts, para que tengan una idea, pues nosotros somos un país favorecido por la zona de irradiación solar. Pero habrá que pensar una cosa. También México tiene algo importante. Zona de densidad donde descargan los rayos. Una de las zonas más preocupantes, y hay alguna supusión aquí de Alcione, es la del estado de Guerrero. Caen muchos rayos. ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado, y si se fijan en el mapa mundial, pues habrá alta resolución. Para que tengan ustedes una idea de cuántos rayos caen por año, son 4 millones de rayos. Los rayos pueden alcanzar intensidades hasta 200 mil amperes, o sea, 200 kilo amperes. Entonces, debemos de proteger, no nada más poner el campo solar, o la casa con paneles solares, sino hay que empezar a tomar la conciencia de protección. ¿Por qué? Porque si no se va a llevar todo. En Alemania, por ejemplo, este es su mapa de densidad solar, y acá está el mapa de rayos, nuevamente. ¿Qué pasa cuando caen los rayos? ¿Qué pasa cuando se presentan los picos? Destrucciones. Se puede destruir dispositivos, se pueden destruir cables, líneas, cualquier cosa. O sea, la intensidad es fuerte. Ejemplo, una cosa de lo que se ha hablado. Nosotros debemos también, no nada más poner esas protecciones, como lo mencionó hace unos momentos el ingeniero Sergio Ramírez, diciendo que el sistema de tierras es un gran basurero, pero las protecciones son los canales que me van a alimentar esos basureros. Entonces, para eso es esencial identificar y hacer un buen sistema de tierras. Y a veces no significa que unamos todas las tierras. A veces hay que dejar separadas las tierras y coordinar las protecciones y coordinar las tierras. Muy importante. Entonces, cuando cae un rayo, generalmente el rayo buscará la zona de descarga, ¿no? No tiene que andar pasando por toda la casa. Tiene que irse a descargar donde debe. ¿Ok? Y saber a los aterrizar. Entonces, derivado de esto, cuando nosotros buscamos aterrizar todo, pues obviamente aquí vamos a dañar el equipo. Hay que saber aterrizar. Ustedes saben y es muy sabido que un árbol, por la humedad, por el efecto, sobre todo los rayos, tratan de ir hacia los árboles. Entonces, cuando estamos hablando del generador solar y queremos aterrizar los sistemas, pues hay que hacerlo en forma ordenada. Tiene que ser discutido este tópico. Hay que estudiarse. Debe de ser aprobado por normas internacionales. Eso es importante. Y dentro de ello, pues hay que saber protegerlo. Tanto la parte de la... la parte de tener un equipotencial normal y la parte de aterrizamientos. Entonces, todo eso está contenido en normas, tanto para edificios, sistemas de tierra, partes mecálicas, etc. Entonces, aquí viene ya la especialidad. La gente quiere proteger... Cuando se sube a hacer un panel solar, pues hay que proteger hasta la persona, ¿no? Tiene que tomarse riesgos, tiene que ser... Entonces, la protección externa generalmente viene acompañada de pararrayos, que son estos. Pero no basta eso, ¿no? Entonces, empiezan a existir unas zonas de protección. Lighting Zone Protection. Ahorita las van a ver. Se llaman LPS. Y entonces empezamos a ver por métodos específicos cómo debemos de protegerlo. Entonces, aquí aparece ya una tabla, es muy técnica, pero aquí me está mencionando zonas o niveles de protección de acuerdo a las corrientes que pueden caer en esas instalaciones. Yo les hablaba de kiloamperes, de cientos de kiloamperes, el mínimo de kiloamperes, y eso es lo que hay que fijarse. Entonces, cuando hacemos una instalación, pues las distancias son muy importantes. La forma de instalar las tierras son importantes. La distancia donde está ubicado el panel es importante. Entonces, muchas veces tenemos que guardar distancias mayores con los sistemas de tierra, los sistemas que van protegiendo una casa o vivienda. Entonces, hay que estudiar. Esto tiene mucho fondo atrás matemático. Viene dado por dentro de la norma por distancias. Hay que estudiarlas y corregirlas. Entonces, aquí aparecen más fórmulas matemáticas con relación a los parámetros y las corrientes dentro de los paneles. Me voy a saltar un poquito más esto. Igual, según la generación, según la corriente, según la irradiación, pues bueno, empezaremos a verificar cuál es la corriente o el voltaje que fluye de acuerdo a la temperatura. Entonces, aquí viene algo más interesante. ¿Cómo voy a rutear la parte de las tierras y los conductores? ¿Y cómo voy a protegerlos? ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo conecte o instale y haga mi ruteo, también voy a tener por ahí alguna fórmula la cual me va a indicar las distancias correctas y cómo cablearlas. Esto es un poco más de teoría. ¿Sí? Recordar, aquí hay un panel principal. Aquí está el inversor. Aquí está el panel solar. Y aquí hay una práctica, dice una recomendación a un edificio sin protección contra rayos. Entonces, entrando un poco ya en materia, lo que han instalado nuestros clientes, aquí se empieza a ver cómo proteger contra picos de voltaje. Entonces, ahí nos vamos a centrar ahorita en el convertidor o inversor. Y en ese caso, nosotros, Phoenix, cuenta con una línea de protecciones, precisamente, que se van a ajustar a mil volts de corriente directa en este tipo de arreglo con baristores. ¿Ok? Esos son elementos que tenemos claves para poder descargar los picos de voltaje. Entonces, estos elementos que tengo son desenchufables, se pueden probar, tenemos maletas para probar con código de barras y verificar constantemente si está protegida la instalación. Aquí en Alcione, en la exhibición que tiene aquí en Tlanepantla, aquí están algunos inversores de la marca SMA. Y cómo nosotros, como fabricante, protegemos esos tableros de esos inversores. Porque no nada más se trata de meter los inversores, sino proteger a los propios inversores. Los inversores son un equipo caro, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya los modelos de esta familia de supresores. Y si se fijan, estamos manejando la gama en mil volts de corriente directa. Aquí tenemos otros, otra variante, un poco más. Y aquí, pues, obviamente empieza a aparecer el término o llamado caja string, que ahorita les voy a mostrar un poquito más en vivo y no tanto en diagrama. Pero cuando llegamos ya al inversor aquí, también saliendo de la inversión tendremos la obligación de proteger los siguientes subsecuentes equipos. ¿Ok? ¿Qué sucede en el lado donde estamos instalando los paneles solares? Nosotros manejamos estos sistemas de este tipo de cajas, string, con sus conectores SoundClicks, que los expliqué hace rato. ¿Para qué? Para que en la instalación que tengamos que hacer, en grados de protección IP65 y altas temperaturas, protejamos precisamente en el sitio local al panel, antes de que llegue al inversor. Aquí tenemos, por ejemplo, una instalación ya hecha en un cuarto de control, donde instalamos y abajo tenemos estos conectores SoundClicks. Hablando ya de los paneles solares, por ejemplo, estos fijos, también podemos poner la protección inmediatamente con el equipo. Entonces, aquí intervienen mucho las decisiones, la parte de tecnología que les podemos asesorar y ayudar para proteger el panel. Aquí hay otro. Dentro del convertidor, una vez que, antes de que llegue, también debemos de proteger, tanto en directa o en alterna con supresores de picos. Entonces, habrá sets, por ejemplo, que vendemos así en esta caja para combinar lo que son cinco strings. Cinco strings, hablando de cada circuito que proviene del panel solar. ¿Qué es lo que hacemos en el lado de AC? Y nos ha valido mucho la reputación. Tenemos productos tipo 1, por ejemplo, para descargas de rayos y también tenemos tipo 1 más 2, tanto para la descarga de rayos y el pico de voltaje. Entonces, estos productos llamados Flash Trap o Flash Trap Compact Plus, según el caso, vamos a tener toda la protección en los tableros de control o los tableros de distribución que tengamos que hacer la distribución primaria. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el famoso en el tablero del convertidor nuestras protecciones ligadas al propio tablero. Entonces, desde los breakers en directa, los supresores de pico para los cables de DC, también supresores de pico para los cables de AC, que son los de tipo 2 o tipo 1 más 2, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene un inversor? Alcione vende muchos inversores de diversas marcas. Entonces, un inversor tiene señales digitales, tiene señales de comunicación, tiene líneas de datos, tiene líneas de Ethernet, tiene puertos de comunicación para programación y configuración. Y bueno, nosotros con esto que les he demostrado, pues traemos muchas soluciones, pero esta es una de las áreas más relevantes, hacer los sistemas tipo tracking, mover los paneles en las dos direcciones que les había comentado. Entonces, muchas veces vamos a instalar una caja de control al sistema de tracking, dependiendo a veces del fabricante del panel solar o aquellos fabricantes que manejen que quieran mover sus paneles y orientarlos, tenemos los sistemas de control que ya les expliqué con los controladores, tenemos las librerías de función que vienen adecuadas al posicionamiento GPS donde se instalan los paneles solares. Entonces, hablando de controladores, hablando de comunicación Bluetooth, hablando de comunicación WLAN, switches, protecciones de IOS y más las protecciones que acabamos de ver y el inversor y el panel, tenemos en la subestación, si ustedes se dan cuenta de este diagrama que es muy importante, hay subestaciones. Por ejemplo, nosotros hemos ayudado a gente en Italia en campos solares de 44 megas donde han instalado un total de 35 subestaciones, 35 cabinas de estas. ¿Pero qué creen? Que el cliente se le olvidó cada vez que suceda algo en la subestación, avisar. Entonces, ¿qué le ayudamos nosotros? Creamos dentro de la subestación tableros de control, monitoreo, acceso remoto y automatización para que estas subestaciones estuvieran interconectadas. Creamos anillos de fibra óptica, creamos señalización vía web server y todo eso gracias a este controlador. Nuestros controladores aguantan hasta las 4 mil IOS con softwares de programación gratuitos. Entonces, los sistemas de vigilancia, monitoreo, al tener access points tipo power over Ethernet, donde también puedo tener cámaras para vigilar toda la subestación, entonces, creamos una solución alrededor de Phoenix donde le ayudamos a este cliente en Italia con un campo de 44 megawatts introduciendo equipo que se comunicara en la subestación. Eso es muy brillante. Ahora, ¿qué más hemos hecho? Tenemos desde pantallas locales en tipo LED tecnología, por ejemplo, nuestras pantallas a veces las hacemos para los barcos con temperaturas o excesos de temperatura y contamos con el controlador como se los expliqué y la línea inline. Uno de mis compañeros en Phoenix conta que en España realizó un proyecto con estos controladores. el cliente quería poner un sistema solar de distribución de agua, más o menos como unas 60 estaciones. Estaban eligiendo quién iba a poner el controlador. Empresas reconocidas en el campo de automatización compitieron contra nuestro controlador y ¿qué creen? Que Phoenix Contact logró llevarse el proyecto porque resulta que nuestros controladores consumen menos energía que los controladores de marcas exitosas. ¿Ok? A mí me ha tocado trabajar para Schneider Electric, me ha tocado trabajar para Invensis, me ha tocado trabajar para Rockwell Automation y para Inelata. He trabajado yo en esas empresas y algunos de esos controladores incluyendo las marcas de Siemens consumen más energía que nuestros controladores. No es casualidad. Nuevos desarrollos en la industria automotriz se están yendo por nuestros controladores. ¿Sí? Tenemos toda una gama de controladores en este caso que les estoy hablando de Solar. Estos controladores llegan a tener la SIM y puedo enviar y recibir mensajes pero también puedo enviar y recibir datos y puedo colgarle líneas wireless para hacer los sistemas inalámbricos. Por ejemplo en hoteles lo que significa que puedo emplear tecnología en Ocean y Dalí para tener apagadores inalámbricos o lámparas fluorescentes inalámbricas. Entonces Phoenix cuenta con toda una serie de productos de comunicación e interfaces donde no nada más se trata de enviar y recibir mensajes sino protegerlos. Meter la famosa red virtual VPN para conectarse y evitar que intrusos se metan a las instalaciones. ¿Ok? Entonces en los tipos de convertidores que hay esto lo saben más ustedes yo no vendo convertidores pero muchas veces dice todos los strings son interconectados al panel donde está el convertidor y obviamente aquí dicen los sistemas que se hacen tracker solamente un tracker para todos los strings o sea todos los strings de todos los paneles provenientes se mueven a la par muchas veces puedo hacer que se muevan de otra manera ¿Ok? Cuando los tengo muchos strings puedo separar esto entonces ya podría tener un control más independiente por strings Entonces aquí empezamos a ver un poquito más de otras normas en el caso de los supresores cuando no tienen precisamente el line protector system lo que es contrarrayos ¿No? Y en el caso de que si se tenga contrarrayos que serían estos según la norma bueno aplicaremos los supresores de picos correspondientes que están aquí ¿Ok? Bueno aquí están las famosas junction box o strings estas junction box tienen los SPDs los SPDs son los famosos supresores de pico que acoplan o desacoplan todo ese exceso de energía en la forma de voltaje para irse al sistema de tierras aquí nosotros podemos colocar ese sistema de protecciones junto al panel o lo podemos poner dentro del cuarto de la subestación aquí aparecen las diversas subestaciones en campos solares y muchas veces ya en las alimentaciones que hace con la interconexión también lo debemos de hacer aquí viene alguna definición importante con relaciones a las zonas que protejo contra rayos según las normas pues obviamente tendré que poner protecciones entonces donde yo estoy colocando la caseta de la subestación también la tengo que proteger ¿sí? se crean zonas y esas zonas se interconectan entonces una de las cosas interesantes de este tema de Traptec que lo tiene Phoenix Contact Traptec significa tecnología de absorción de transitorios es precisamente coordinar lo que pasa entre cada una de las zonas entonces tenemos dispositivos que hacen la coordinación de las protecciones que eso es importante aquí está el caso del inversor ahí tenemos al inversor tenemos ya los paneles solares tenemos todos los elementos donde se va a comunicar el inversor incluyendo los inalámbricos viento temperatura humedad etcétera entonces hay que proteger al inversor no hay otro y dentro de ello también tenemos los paneles solares pero que ocurre muchas veces en los campos la gente empieza a hacer vandalismo entonces para evitar el vandalismo hay que ponerle cámaras y las cámaras también hay que protegerlas los sistemas inalámbricos también de radio los protegemos las antenas las protegemos entonces tenemos toda una serie de productos para proteger ok bueno esta es la primera parte de la de la plática les voy a enseñar por aquí en la parte baja de donde está el pdf que van a tener sus documentos voy a enseñarles un poco el folleto un folleto que tenemos por ejemplo este primero que aparece vamos a darle un zoom en esta área en el área derecha esta parte nosotros ya vendemos las cajas llamadas inversores no los inversores sino los strings la caja junction box de strings entonces si podemos hacerle un poco más de zoom a esta área apretándole el más e irnos hacia la derecha nosotros tratamos de facilitarle las cosas a todo instalador a toda gente entonces estas cajas que están viendo ya vienen configuradas cifre cableadas para la conexión del inversor si ustedes piden una referencia en phoenix tiene 7 números nuestro sitio es www.phoenixcontact.com .mx el sitio local o .com diagonal global el sitio internacional entonces cuando ustedes se meten al catálogo en línea teclean estos 7 números y les va a aparecer la referencia en la foto podrán descargar como en el caso que yo lo hice un instructivo que es el que aparece ok vamos a cerrar este y bueno vamos a pasar al otro a posibilidad igual en el pdf el otro el siguiente documento este folleto si lo vamos navegando lo podemos reducir un poco más es un brochure creo que está en alemán no se me preocupen por el idioma ya todo el mundo debe saber varios idiomas a estas alturas después del año 2000 vamos hacia abajo aquí abajo y aquí les quiero mostrar más abajo nosotros podemos empezar a hacer precisamente la parte de energía solar vamos a navegarlo todavía más abajo aquí está todo lo que yo les mencionaba desde el cuarto de control las subestaciones es cómo ligar todo el efecto desde poner la junction box y ligarlo vamos a irnos más abajo en el documento aquí aparecen ya los famosos elementos que les expliqué de los conectores son clics todo lo que va al inversor naveguemoslo más abajo las clemas y un poco aquí a la izquierda que aquí es donde quiero a ver si le pueden hacer un zoom para que veamos esos inversores sean observadores nosotros contamos con un producto aquí que le llamamos solar check este producto es como si fuera un queso gruyere se acuerdan que los quesos tienen hoyos para medir para que nos lo comamos sepa muy rico pero en este caso de la energía que va conectado a los paneles solares las corrientes o strings van pasando a través de este dispositivo este dispositivo que tenemos en la junction box de los strings habla Modbus entonces este dispositivo con comunicación Modbus va a comunicarse precisamente con otro dispositivo que va a agrupar a varias junction box entonces nosotros tendremos la posibilidad de que esta caja quizá de 8 strings de 12 strings o hasta de 16 strings tenga la posibilidad ya venir preparada desde los paneles solares proteger totalmente la instalación del panel y sus subsecuentes para ir totalmente con salida hacia el inversor ok viéndolo un poquito más en real vamos a ver las siguientes fotos están aquí y ahorita regreso este documento aquí por ejemplo yo muestro una maleta muy en especial este elemento aquí si se fijan están las famosas 8 strings tenemos una maleta aquí de prueba donde tenemos al controlador este equipo habla Modbus este de aquí habla Modbus y también tenemos medidores de parámetros eléctricos que hablan Modbus entonces ligado a elementos y displays que generan digamos señales en millivolts etcétera con esta maleta ustedes podrían tener la oportunidad de saber y conocer un poquito más del monitoreo de las corrientes que se manejan aquí hay una reflexión muy interesante nuestros controladores tienen un puerto Ethernet hablan HTTP tienen área FTP acabamos de realizar una aplicación en España alrededor de más de 50 mil paneles solares pero el cliente al administrarlos al administrar cada uno de los controladores que fueron más de 300 controladores tenemos que meterlos a base de datos entonces una de las cosas muy interesantes al hablar de la energía solar es que estos controladores que creen hablan SQL somos muy especialistas en la parte de PLC quizá no somos muy reconocidos al día de hoy pero que creen que este tipo de controladores en las automotrices modernas en los tiers 1 se emplean de una manera normal común y corriente en la parte de energía solar ya los estamos usando precisamente porque cuando manejo varios controladores y hay que subir la información a base de datos una de las cosas primordiales de alguien que haga un campo solar es la administración de la base de datos entonces esto es muy interesante vamos a cambiar a la siguiente a la siguiente dibujo exacto ese lo cerramos y el otro no, no, no aquí, aquí al otro por favor Jessica la siguiente imagen aquí ya está el string un poquito más en vivo de lo que acabo de explicar ok espero tener esta caja para que la puedan ver en vivo vamos a estar en la expo eléctrica internacional los días 5, 6 y 7 de junio en el centro Banamex y vamos a presentar no nada más esos productos sino también vamos a presentar muy buenas novedades de hecho los productos se contienen en un folleto que está aquí que se llama Highlights nuestra empresa presenta en la feria de Hannover una de los tres puestos de exhibición más grandes que hay en la feria entonces a cada visitante llevamos a más de mil visitantes en todo el mundo invitados por Phoenix para visitar toda una serie de novedades y dentro de las novedades que hay están nuevos controladores nuevas cosas de energía solar nuevas cosas de conexión nuevas fuentes y por ejemplo computadoras industriales tipo iPads en grados de protección IP65 para la gente que quiera una máquina más agradable con multi-touch igual como se comportan las iPads pasemos y regresemos volvamos al folleto que tenía para concluir la sesión este este de aquí volvamos a minimizar un poco o bueno a recorrer entonces en ese folleto de fotovoltaico ayer teníamos este folleto por ahí en la mesa de la exhibición de aquí de Tlanepantla pero no se preocupen se lo están llevando en forma electrónica para que lo distribuyan vamos a navegar un poco más abajo un poquito hablando de las protecciones que se deben de hacer todas las que estuvimos viendo naveguemos todavía más abajo aquí viene lo del sistema que les acabo de explicar controlador solar check comunicación modbus para agrupar y la información más abajo por ejemplo la estación meteorológica de todo el campo solar es importante también llevarlo todo lo que yo les había comentado como una cosa es conectar y hacer las subestaciones pero otra cosa es inalámbricamente comunicarlas y todavía accesarlas hasta el cuarto de control nosotros contamos con todos esos accesorios de infraestructura Ethernet desde lo wireless desde 100 metros 10 metros hasta más de 60 kilómetros tenemos muchas tecnologías en wireless entonces esto obviamente va a favorecer mucho las instalaciones eléctricas contamos por ejemplo ya en esta infraestructura pues aquí tener terminales operador otro tipo de controladores para el manejo de base de datos que esa es la idea o gente con dispositivos móviles que necesite estar caminando en el campo solar o fuera de él aquí aparecen herramientas muy interesantes donde nos comunicamos si ese campo solar fue instalado quizá en Acapulco y yo me encuentro en Chilpancingo lo podré ver si lo quiero ver aquí en la ciudad de México o si estoy en Las Vegas podré ver la información entonces esas son de las ventajas o recomendaciones que les decimos ahorita tanto a todos los clientes de Alcione a sus directivos vean la tecnología la tecnología se está moviendo muy rápido y se va sobre todo por la tecnología de información estamos con los principales fabricantes de paneles está en este folleto creo que más abajo esta parte vamos más abajo ahí presentamos más controladores más soluciones y un poco más abajo no se me acuerdo si está ahí y los conectores que les habíamos mencionado al principio ok bueno no sé si tengan preguntas las sucursales aquí para concluir la sesión muy interesante en verdad este nos sorprende saber todo lo que lo que maneja no sin duda alguna tenemos mucho que estudiar y mucho que analizar pues vean nos acercaremos con ustedes para ir viendo cómo cómo aplicarlo cómo se cómo se come ese monstruo porque vemos que es otro mundo nosotros estamos en nivel fotovoltaico pero no a este no a esos alcances de megas y demás situaciones pero sin duda traemos proyectos que tenemos que ver cómo encajarlo no sé cómo 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 encajarlo muy bien pregunta sabemos que este es un nuevo campo de trabajo para la generación que viene que ya está generando mucho pero muchas veces nosotros cuando hemos ido a una escuela aquí técnica práctica ingeniería todos nunca nos enseñaron ahora la nueva relación que viene a dónde podemos adquirir este conocimiento qué podemos hacer así es yo tengo 100 policías si quieres anda tienes que cargar voy a estudiar la voy a tener tu escuela técnica al final es el mismo ser volantero de microbus entonces queremos saber más más a fondo para aprender todo es muy bueno lo que debes compartir si nosotros nosotros en Phoenix Contact desarrollamos seminarios y cursos gratuitos en nuestro corporativo ubicado en Polanco más o menos para que lo ubiquen a cuadra y media de Liverpool de Polanco estamos ahí en Newton 293 primer piso los hacemos gratuitos pero ya si quieren que vengamos aquí con Arsione y hagamos un seminario con mucho gusto como verificaron hay que aprender temas por separados pero lo más interesante es juntarlos porque cuando hago una instalación de estos calibres tengo que saber que hay especialistas hay un contratista tras de esto un contratista eléctrico hay un contratista también integrador pero lo lo más interesante es que en el mundo ya están ejecutando estos campos de aplicación no nada más se trata de poner panel solar porque al mover los paneles al comunicar la información al saber eficiencia energética ahí entramos al grado de especialización de los gerentes de eficiencia energética que son nuevas carreras que están evolucionando en el mercado así es es un campo nuevo abriendo de muchos empleos a los cómicos eso es muy importante para mí es muy importante porque tengo unos familiares que están chicos a ver una pregunta a mí ¿qué voy a estudiar? el sector está lleno ingeniería dice termina en volantes y entonces aquí el tarón me quiere para el área me dice y tienes muchas razones así es yo creo que el éxito del país y de mucha gente y de muchas empresas igual que el sector educativo es saber orientar y saber acomodar a la gente en campos necesarios porque ¿cómo es posible que tengamos apenas 20 30 megawatts cuando Alemania tiene 7000 megawatts? ellos empezaron hace 10 años 12 ¿sí? pero nosotros no quiere decir que no aunque sea tarde no quiere decir que no lo podamos hacer es más tenemos más potencial de irradiación que ellos tenemos que lograrlo bueno él preguntaba la persona aquí preguntaba que en dónde podría capacitar a alguien yo mi recomendación lógicamente está hablando de la página de Phoenix donde hay los seminarios que ofrece pero sin duda alguna hace rato estaba diciéndoles que hay ya universidades a distancia que están dando la carrera de energías alternas y yo creo que por medio de internet sería el lugar adecuado para la capacitación vía internet o sea esto no se va a estudiar en una escuela tecnológica estoy seguro que no hay ni siquiera los maestros en México adecuados esto tiene que ser y lógicamente el idioma para los que no los que no lo aprendimos pues estamos en desventaja ¿no? entonces estudiar inglés y vía internet este sería el mensaje ¿verdad? sí señor otra pregunta ¿tienen algún calendario para los seminarios? sí totalmente nosotros les proporcionaremos a través de Alción un calendario está publicado en nuestra página ciertos cursos también tenemos cursos en los Estados Unidos y en Alemania pero el calendario local con mucho gusto se lo dejamos al ingeniero Sergio y a Jessica ¿quién lo atiende? ¿quién? en Mosador bueno ahí vamos a cada gerente le vamos a dejar toda esta información para que los gerentes lo puedan o que lo puedan compartir preguntaba que si había un calendario entonces dice que está publicado en su página y aparte nos van a hacer llegar y repartimos a todos los gerentes para compartirlo con todos los usuarios todos los que nos acompañan en las sucursales ¿tenemos preguntas de sucursales? ojalá no los espante no, no, no está impresionante la verdad está ¿qué hay con las normas eléctricas y la certificación? ok nosotros nosotros en las normas eléctricas instalaciones estamos ahorita en el proceso de homologación de los productos que sean necesarios algunos de los productos mostrados ya tienen homologación la pena y eso es por ejemplo cuando yo instalo algo wireless generalmente no necesito norma ni alguna homologación específica a menos que lleve yo por ahí algo hacia el gobierno pero en todas las instalaciones privadas donde se emiten radiofrecuencias dentro de la banda industrial científica médica no se requiere certificación obviamente las reglamentaciones en cada país son diferentes las secretarías de comunicaciones y transportes de cada país obligan a no poner tanta potencia en los radios en México estamos hacia allá las normas no han sido publicadas todavía estamos trabajando trabajando ok en su referencia a la norma de la comunicación con el tema de la certificación eléctrica para que no soporto el barco acaba de salir hasta en el diciembre y fue muy es su primera versión está muy infantil verdaderamente o sea está interviniendo mucho el instituto de investigaciones eléctricas la Secretaría de Energía ya hay algo ya está la normatividad por lo menos a nivel de seguridad porque estaba muy peligrosa de eso es el punto la seguridad que la seguridad ofrecemos sobre todo para el cliente que estamos ofrecidos aquí la seguridad del equipo de la instalación en todos los casos tenemos la tesoría del fabricante vamos a hablar de sistemas fotovoltaicos de paneles estará Trina o estará RDM estará cualquiera de ellos indicándonos la seguridad de la instalación una vez que llegamos al inversor el inversor cumple varias funciones que el viernes nos vamos a comentar y este inversor aparte de cumplir plenamente convierte la directa en alterna entonces si tenemos una buena instalación de directa que nos dice el fabricante de paneles como hacerla ya el otro nos indica nada más los niveles de protección y salimos con corriente alterna que es uno que ya instalamos en una casa común y corriente entonces tampoco es tan complicado la realidad es que sí hay que tener mucho cuidado porque conocemos gente que con 13.000 volts de corriente alterna se ha parado de alguna descarga y se para pero con 150 volts de corriente directa no se va a parar nunca el error es único de una sola experiencia entonces hay que tener mucho cuidado que cumplir muy bien las conexiones luego de ahí mucho más cuando lo que nos comenta él si no tenemos un buen monitoreo un buen control que va a pasar van a llegar a querer manejar en vivo como lo hacen con instalación de directa se acaba ahí no hay nada que hacerlo eso es lo que hay que educar y es por eso el instituto de investigaciones a nivel de instalación está dando tres cursos al año no son baratos pero salen más baratos que el infierno ok muy bien correcto había alguien en el micrófono que quería abrir o no si Sergio oye me preguntan aquí unos clientes hace el ingeniero mención de ciertos proyectos de cierta información la verdad es que qué lástima que no los pudimos obtener para poderse optimizar a gente y mencionaba con Miguel la importancia de hacer talleres en este sentido en cada una de las sucursales yo creo que es muy práctico el desde el detalle de cómo hacer ese tipo de conectores de cómo cómo implementar los sistemas de protección me queda muy claro que que tenemos la sinergia con los mejores fabricantes tanto de los paneles solares como los sistemas de protección como con ellos con los sistemas de tierra con con total ground y sería muy interesante establecer prácticas o talleres en cada una de las regiones te propongo que vean la organización pues sin duda Juan Emilio de aquí como todos los años salen cosas muy buenas yo creo que este año van a salir mucho más te prometo mandar terminando el sábado las preguntas para tener todo un cuestionario de calificación del evento y de mejoras y de ahí yo creo que puede salir esta organización lo podemos canalizar muy bien por regiones será difícil pensar solamente en que se haga en Querétaro a lo mejor lo podemos hacer para todo el Bajío para todo el centro todo el sur hacer tres o cuatro y abarcando a tres o cuatro proveedores con el tema sin duda Phoenix estará muy interesado en el tema pero pues vamos a proponerlo por ese camino Juan Emilio me mencionan también que obviamente hay gente que conoce a Phoenix Contact no exclusivamente es más a lo mejor algunos desconocían esta rama de Phoenix Contact lo conocen también por las clemas por las clemas activas y por muchos sistemas que tienen ojalá y nos puedan hacer llegar y hacer conocer y ver de qué podemos empezar a disponer en el mercado en realidad Juan Emilio creíste que estamos en el primer contacto con ellos y y en la puerta que vemos como oportunidad exactamente es el mercado de las clemas aquí lo que les pido es si ya tenemos clientes que consuman clemas de ellos o quieran usar clemas de ellos que nos digan modelos catálogos están en su página ahorita vamos a ponerlo ahí en el en la terminación es a tu tu nombre y el correo y la página para que puedan entrar y verlos y aparte vía Eduard vamos ahorita se nos movió de aquí pero vía Eduard vamos a enviarles la pues la información de que es lo que estamos empezando a manejar pero sin duda vamos a empezar por clemas y luego iremos abarcando porque el mundo de Phoenix es más de 80 mil productos imagínense pero su enfoque real el futuro de que nosotros vemos una cosa es el pan diario que puede ser la clema con la versatilidad de clemas que me enseñaron de de contacto de tornillo de perno de resorte no sé los nombres que en mi vida había oído de clemas y identificaciones de tres canales o fusibles bueno miles de aplicaciones pero vamos a empezar por ahí viendo que es lo que se puede hacer pero la el futuro del sistema fotovoltaico con la el monitoreo la interconectividad de todos los equipos esa será lógicamente a través de Phoenix esto esto nos queda más que claro que no hay en México y a la hora en el mundo alguien que tenga esta capacidad ok gracias ok aprovecho para que te presentes por favor que tal Marcelino López es el que 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 hemos empezado ya algunos proyectos con con Alcione se han capacitado ya a cuatro sucursales en nuestras oficinas hemos tenido mucha relación con Sergio con Miguel hemos platicado se han hecho muchas actividades de hecho estamos ya somos proveedores pueden fincar productos ya en sus órdenes estamos en esta disposición lo más importante es que ya hemos avanzado esta es una de las ramas importantes de Phoenix este es el futuro de muchas cuestiones eléctricas este viene muy fuerte en los próximos años y queremos ser los primeros junto con Alcione en proponer estas alternativas además de un mundo de otros equipos que tienen que ver con la industria con el control con la automatización nosotros si queremos estar presentes y acompañarlos pero ya empezamos ya desde hace dos semanas estamos trabajando fuertemente con las sucursales que tienen más relación ahorita con la industria sin embargo está abierta para todos este para Querétaro hemos tenido conversaciones hemos tenido con otros con otros este con los directivos de Alcione hemos tenido varias conversaciones lo que queremos es presentarnos hoy como un paso muy importante hasta estas soluciones como son las solares y otras que nos pueden consultar entonces este nos ponemos a sus órdenes y adelante muchas gracias muy bien pues este pues con esto damos por terminar esta segunda videoconferencia y pues te agradezco muchísimo es una persona como comenta viene de Snyder de ahí nos conocimos hace tiempo con Marcelino bueno tiene una relación personal con nuestros directores y seguro que todo esto va a facilitar él quisiera caminar más rápido pero al ser de no estar rápido entonces vamos a ir poco a poco y vamos a seguir buscando el negocio muchas gracias muy amable gracias Sergio gracias gracias